Hoy chicos, venimos con un especial Olimpia, pero no el Olimpia 2023, que es el que se está celebrando justito este fin de semana. Sino que venimos con un especial Robos en el Olimpia, pero en toda su historia. Porque si nos gusta o no, el Olimpia siempre ha estado acompañado de muchísima polémica, porque la vida es conflicto y controversia. Y como no podía ser de otra manera, hay varios Olimpias que necesitan una pequeña revisión. Y en concreto volvemos con un top, los 5 Olimpias robados. Realmente hay muchos más, pero había que elegir 5. Déjame en los comentarios algún Olimpia que tú consideres que fue un auténtico Robo. Viajamos al 2001 y tenemos como protagonistas a dos culturistas que formaron una de las rivalidades más legendarias del culturismo. Jake Cutler vs. Ronnie Coleman. Una rivalidad que hizo un poquito mejor a cada uno de ellos. Se podría comparar un poquito la rivalidad que hubo entre Messi y Cristiano. Una rivalidad que entre ellos se retroalimentaron para ser mejores. Pues en el 2001 tenemos a Jake Cutler y Ronnie Coleman con todas las espadas sobre lo alto en un duelo donde solo podía quedar uno. ¿Y quién quedó? Uno que se apodaba The King. El rey mantuvo su trono no sin mucha polémica porque hubo muchas voces discordantes que señalaron que tenía que haber ganado Jake Cutler. Viajamos ahora al 2007 y volvemos a repetir uno de los protagonistas del duelo anterior, Jake Cutler. Después de un largo legado de Coleman donde dominó con un puño de hierro en el 2006, Jake Cutler consiguió destronar al rey. Antes os he dicho que tuvieron una rivalidad muy legendaria pero también muy bonita porque eran rivales pero se respetaban muchísimo. Con un Olympia en su haber era un buen momento para empezar a crear un legado. Por lo cual mucha gente señala que el robo del 2007, el año siguiente, pues era un poco para llenar el camino a dicho legado. En el 2007 gana Jake Cutler a un Víctor Martínez que era sencillamente algo perfecto. Era sencillamente espectacular. Y además coincidió en que Cutler ese año no presentó uno de sus mejores físicos. Por lo cual digamos que la polémica estalló. Y aquí mucha gente señaló que esto la única explicación que tenía era que querían crear un legado para Cutler. Legado que duraría poco porque al año siguiente no consiguió ganar. Cuenta la leyenda que lo del 2007 fue muy descarado y que otra ayudita al año siguiente de manera consecutiva habría sido demasiado escandaloso. Y ahora señores vamos a retroceder muchísimo más en el pasado porque viajamos a 1981 donde Franco Columbo se proclamó Olimpia con bastante polémica. Franco ya había ganado un Olimpia en 1976 lo que pasa que es que en 1977 sufre una grave lesión de rodilla. Una lesión tan grave que los médicos le dijeron lo típico. Tu carrera como culturista está acabada. Y aún así consiguió proclamarse Olimpia en 1981 una historia de superación pero un poco empañada por la polémica porque digamos que ese Olimpia no debió ganar. En 1981 Franco gana la Olimpia por delante de Chris Dickerson en una Olimpia que ya de por sí era bastante descafeinado. Fue un Olimpia descafeinado porque en el Olimpia anterior en 1980 hubo tanta polémica también, sí, dos años consecutivos, que varios culturistas de renombre decidieron no asistir. En modo de protesta Mike Menzer y Frank Sains entre otros no asistieron al Olimpia de 1981 por lo cual fue un Olimpia con poco nivel. Pero aún así no debió ganar Columbo. La cosa es que en esto Olimpia el público fue abucheando la decisión de los jueces desde la quinta posición. Una quinta posición que fue para Padilla. Un Padilla que mostró un físico espectacular y ya empezaron a buchear porque consideraban que Columbo tenía que haber sido el quinto. Entonces abucheos en la quinta posición, en la cuarta, en la tercera, en la segunda y obviamente con el ganador. La segunda posición va a... Chris Dickerson. Franco ganó aquel Olimpia con una ginecomastia muy visible y con un ten inferior bastante flojo. Quedó por delante en el pódium de Tom Platsch un platsch que la gente señaló que hizo un cambio increíble. Desde el año anterior a este año fue una cosa que no tenía ningún tipo de sentido. Y cuenta la leyenda que ese cambio vino precedido del dolor de una ruptura. La leyenda continúa diciendo que Tom Platsch rompió con su pareja y su pareja se presentaba con el nuevo novio en el gimnasio donde entrenaba Tom. Tom al ver dicha situación sentía mucho dolor y mucho rechazo. Pero cuenta la leyenda que utilizó dicho dolor para entrenar como nadie había entrenado jamás. Los asistentes que pudieron ver sus entrenos señalan que nunca habían visto nada igual. Con todo aquello Tom presentó un físico espectacular que solo le sirvió para quedar en tercera posición. Quedó en tercera posición por detrás de Dickerson que Dickerson muchas veces por lo visto debía quedar segundo el pobre hombre en muchos Olimpias de manera polémica y ganó Columbo. Viajamos ahora a 1997 Olimpia que ganó Dorian Yage un Dorian apodado como Desado. La sombra. Ganador de seis Mister Olimpias esta fue su última participación. Se retiró la sombra debido a las graves lesiones que sufría. De hecho a pocos días de este Olimpia, su último, se lesionó el tríceps de gravedad. Aún así la sombra se presentó lesionado y lo ganó. No sin bastante polémica. No sin polémica porque luchó en una dura batalla contra Nasser el Zombati, apodado como el Profesor. Un culturista que a pesar de tener todas las cualidades del mundo nunca ganó un Olimpia. Y un culturista que durante toda su carrera le acompañó pues la polémica. Un culturista que señalan que era extremadamente culto y educado. Y que dentro de las altas esferas del culturismo pues eso no terminaba de gustar. Cuenta la leyenda que hablaba a la perfección múltiples idiomas. Pero un montón. Ya desde 1995 Nasser el Zombati arrastraba su malestar al quedar en tercera posición por detrás de Dorian. En el 95 tercero por detrás de Dorian. En el 96 tercero otra vez pero le descalifican. ¿Por qué le descalifican Pater? Por diuréticos. Sí, es muy curioso y muy irónico que a veces se preocupen por la salud de los culturistas. Y ya en el 97 explotó por completo. Señaló en concreto que le ha ganado un hombre con un vientre de una embarazada de seis meses. Ha sido el mayor atraco del siglo XX. No tengo ninguna duda sobre lo que sucede en este deporte. Nasser siempre sintió que su inteligencia y su cultura le perjudicaban de cara a lo que buscaban las altas instancias del culturismo. Que buscaban quizás una mente más modo colmena. También señaló que los jueces tenían elegido a los ganadores antes de la propia competencia. Y llegamos chicos a la parte más alta de este top a un robo que prácticamente por unanimidad es el robo más grande de la historia en el Olimpia. Y estamos ahora en 1980 y lo gana el Tito Chuache. Todos queremos al Tito Chuache pero no hay que olvidar que el Tito Chuache ha estado muy envuelto en la polémica. ¿Os acordáis que antes os he señalado que en el 81 no se presentaron varios culturistas en forma de protesta por lo ocurrido en 1980? Báter, ¿y qué es lo que ocurrió en el 80? Básicamente lo que ocurrió es que un Arnold ya retirado estaba entrenando para su papel como Conan el Vázaro. Estaba completamente centrado en su carrera como actor y las primeras escenas de esta película le pedían pues que tuviera un físico muy muscular. Entonces básicamente estaba entrenando con ese fin para ser Conan el Vázaro. No estaba centrado en el culturismo, no estaba centrado en una preparación como culturista. Lo que pasa que coincidieron fechas y dijo bueno pues me voy a presentar. Y ganó, ganó y la gente explotó. Y tú pensarás, bueno si el que ganó no debió ganar pues el que debió ganar fue el que quedó en segunda posición. Pues fue tan polémico este Olimpia que el que debió ganar según la gente, los entendidos, fue el que quedó en quinta posición. Panther, ¿quién quedó en quinta posición? Mike Menzer. Mike presentó un físico espectacular que solo le sirvió para quedar en quinta posición. Y juró hasta el día de su muerte que ese evento estaba amañado. Cuenta la leyenda de que Mike Menzer era la antítesis de lo que predicaban los hermanos Wader. Y los hermanos Wader por aquella época tenían mucha influencia dentro del culturismo. Cuenta la leyenda que bueno, que hubo un poco de mano ahí. Se quedó tan tocado Mike Menzer que de hecho esta fue su última participación. Otro gran perjudicado fue Dickerson que quedó en segunda posición y alegó que el promotor tenía aversión hacia él por motivos raciales y por su orientación sexual. Una polémica espectacular. Y bueno, de Arnold siempre se ha señalado que era el protegido de los hermanos Wader, que era el ojito derecho. Era la gallina de los huevos de oro, era el embajador ideal para el culturismo y que ha sufrido pues alguna que otra ayudita. Igualmente aquí todo el mundo le quiere al Tito Choache, pero las cosas como son. Ha sido un gran culturista, el culturismo le debe mucho a él, pero hay que señalar las cosas como son y no hay que sufrir por ello. Tito Choache, alguna ayudita a tu. Pues hasta aquí este top, espero que te haya gustado muchísimo. Guapetón, déjate tu like si te ha gustado mucho y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo. Si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, vinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.